Cuando una relación termina entre papá y mamá, varón, mujer, ¿quiénes son los más afectados? Lamentablemente los hijos, cuando esto no debería ser así, no debe ser así. Resulta que muchas veces el enojo, la frustración, la impotencia de no poder estar con esa persona desemboca en ellos. El daño es provocado a los menores de edad, lo cual está sancionado por norma. Porque hay muchos casos, principalmente de mujeres, de mamás, que no le permiten al papá de sus hijos que los vea. Y también está el otro lado, hombres que no permiten a mujeres, a mamás que vean a sus hijos. Esta situación tiene que terminar, aunque las normas señalan que el derecho de que un papá y su hijo estén juntos, o una mamá y su hijo estén juntos, a pesar de una separación, un divorcio, está establecido en la norma. Pero, ¿será que se cumple? Estamos en este momento con el diputado de Comunidad Ciudadana, Óscar Valderas, para hablar acerca de este proyecto de ley que él ha propuesto, de quitar la guarda del menor al progenitor que niegue las visitas y que éstas sean injustificadas al padre o la madre. Diputado, ¿por qué surge esta iniciativa? Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por el contacto. Yo creo que es de repente importante contextualizar, en el sentido de que cuando existe un divorcio o existe una ruptura de pareja, principalmente el juez determina tres aspectos. Primero, se establece, se otorga la guarda en favor de uno de los progenitores, que normalmente es la madre. Por otro lado, se determina el pago de un monto como asistencia familiar, cuyo obligado normalmente es el progenitor que no ha obtenido la guarda, es decir, normalmente el padre. Y finalmente, el juez determina un régimen de visitas que tiene que ver con la fijación de horarios y de días establecidos para que el progenitor que no ha obtenido la guarda, normalmente es el padre, reitero, pueda visitar a sus hijos. Pero el término visitar se lo debe comprender de una manera más amplia, no simplemente como hacer una visita de amigos, sino el ser parte en la corresponsabilidad del desarrollo integral de los hijos menores de edad. Usted bien lo mencionaba, existe hoy una dificultad en el sentido de que la ruptura de parejas a veces tiene como consecuencias la negación para ver a los hijos. Actualmente el Código de Familia, en su artículo 216, parágrafo 3, establece que tienen que pasar tres veces consecutivas que se niegue el derecho a quien tiene el régimen de visitas para recién recurrir al juez. Pero nos parece a nosotros que esto constituye no simplemente una violencia psicológica hacia los hijos menores de edad, sino también constituye una revictimización. No hay por qué esperar tres veces consecutivas, sino lo que nosotros estamos planteando, que a la primera vez que exista una negación, por supuesto injustificada, se pueda recurrir ante el juez para hacer la queja correspondiente y así a través de un informe se pueda revocar la guarda, o se puede establecer, mejor dicho, la guarda compartida o revocar de manera total en favor del otro progenitor. Diputado, seguramente usted ha verificado y ha revisado los antecedentes, ¿no? A ver, ¿realmente se ha dado esta figura? ¿Se ha revocado la guarda de aquellos niños o niñas a los que no les permitían la visita con su padre, por ejemplo, o es que no tenemos este tipo de casos? Bueno, lamentablemente son una realidad invisible. Usted, me imagino, o cualquiera de nosotros tiene un familiar, tiene un amigo, por ejemplo, que está sufriendo este tipo de violencia, en el sentido de que se cumple con la asistencia familiar, por ejemplo, y por supuesto, de manera injustificada, no le permiten ver a sus hijos menores de edad. Esto, por supuesto, está en contra del mismo espíritu del derecho, que señala de manera general que los derechos no eran obligaciones y viceversa. No, entonces, esta, reitero, es una realidad invisible. Hay muchos hombres que se han quejado, se han acercado a nosotros para denunciar, y esto, por supuesto, ha motivado este proyecto de ley. También hay que entender que esta situación no simplemente es de los padres, sino también muchas madres pasan por esta situación cuando no han obtenido la guarda. Es decir, están en situación de vulnerabilidad, no solo el padre o la madre, sino los progenitores que no tienen la guarda, y por supuesto, están a expensas de manipulaciones, de causas injustificadas, y principalmente repercuten en el desarrollo psicológico y emocional del menor de edad. ¿Qué es lo más importante que se debería resguardar? Ahora, en coherencia y en lógica, con el interés superior del niño, la protección y la garantía como prioridad absoluta, tal cual establece la constitución política del Estado, y por supuesto, las normas conexas nacionales. Ahora, no solo es no permitirle al papá o a la mamá ver a su hijo, y es que también es no permitirle al niño o a la niña no compartir ese momento que se requiere con sus progenitores, no con ambos. También está la alienación parental, por ejemplo, el daño psicológico, porque es violencia psicológica el estarle hablando mal del papá, por ejemplo, hablarle mal de la mamá permanentemente, y generar más dolor en ese niño o esa niña. Por supuesto, nosotros decíamos hace un momento que esto constituye una violencia, por supuesto psicológica, pero también una revistimización a los hijos menores de edad. Estamos hablando de personas que están en pleno desarrollo psicológico, emocional, entonces, lo que se trata más bien, más allá de la ruptura o del Estado civil que tengan sus progenitores, lo que se trata es de generar vínculos parentales fortalecidos, es decir, hacer que los hijos ganen confianza, hacer que los hijos, más allá de que su padre o su madre hayan fracasado en su relación, ellos sigan recibiendo el amor de ambos progenitores. Eso creo que es lo que constituye principalmente el interés superior, esa es la prioridad absoluta que se debe garantizar. Nosotros seguramente sufrimos, o los progenitores que no tienen la guardia sufren, pero es más importante garantizar, reitero, el desarrollo psicológico y emocional del menor en este caso. Y la ley protege, de hecho, a los menores y sus derechos, que eso es fundamental. Destacamos mucho, diputado, que se esté planteando este tipo de normas, que haya tenido esta iniciativa, no todo es política en el legislativo, eso todos deberían entenderlo, pero ahora es tarea de sus colegas aprobar este proyecto. Bueno, es importante que nosotros abordemos estas temáticas sociales que hoy están golpeando realmente a nuestra población, y es una tendencia mundial. Por ejemplo, en Francia, el negar la visita injustificada a uno de los progenitores tiene una multa de 15 mil euros. Por ejemplo, en Chile, Costa Rica, recurriendo a América Latina, el negar injustificadamente el régimen de visitas significa un delito grave, el cumplimiento de resoluciones judiciales. Porque no olvidemos que el juez ha determinado días y horas para que se puedan ver a los hijos, pero normalmente por manipulación, ciertos aspectos, no se cumple aquello. Cosa que no sucede, por ejemplo, con la asistencia familiar. Cuando uno incumple por más de dos meses, existe hasta una privación de libertad. Entonces, lo que nos parece es que es el momento de pensar, por supuesto, en la sociedad, que la familia es la piedra fundamental en la que se debe aceptar el Estado, en la que debe cimentarse, por supuesto, el desarrollo de nuestra sociedad. Y ojalá este debate sea encarado de una manera abierta. Por supuesto que es polémico el tema, pero nos interesa que gane principalmente esa población tan vulnerable como es la niña. Sí, definitivamente. Esto no es por los hombres, por las mujeres, es por los niños. Eso es fundamental aclararlo. Gracias, diputado, de verdad, por su tiempo y por hacer este planteamiento. Y nada más para puntualizar, hay que reflexionar un poco. Mamás y papás, no podemos utilizar a nuestros hijos por venganza, porque tengo rabia, tengo coraje, que esa persona ya no está conmigo, ya no quiere, ya no me ama. Hay que aceptarlo y hay que hacerlo con dignidad, pero no usemos a nuestros niños, a nuestros hijos. O, por ejemplo, manipular... O sea, de asentos a cualquier cosa. Gracias, diputado. O manipular y decir, si me subes la asistencia familiar porque con 1.500 bolivianos, no, eso no te da derecho a ver a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, manipular y decir, si me aumenta la asistencia familiar, bueno, vas a poder ver al niño. Y si no, pues no, no. Hay normas que protegen, son derechos también de sus hijos. No les cause daño, tanto para varones como también para mujeres, por favor. Cerramos. Hay más. Más. Más.